Bueno Adrián, en una idea interesante de la UOM seccional de Santa Fe filial de San Carlos, ahora se pueden tomar clases de apoyo escolar para hijos de metalúrgicos. ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? Bien. Sí, la verdad que sí, una idea compartida con una persona que nos da una mano, con todo este tema de generar nuevas ideas y nuevas cuestiones que tienen que ver con darle una mano al afiliado, que en algunos casos no la está pasando tan bien. Y bueno, hemos hablado con una chica, una docente, que nos brindaría clases de apoyo para los hijos de los afiliados. ¿Serían gratuitas? Son gratuitas, son gratuitas, va a haber un cupo para arrancar porque es una prueba piloto. Así que bueno, estamos a la espera, ¿no es cierto?, de que los afiliados se vayan acercando a consultar, a venir a preguntar, ¿viste?, para ver a ver cómo es el tema y cómo interiorizarse, digamos, cómo van a ser las clases de apoyo. ¿Es para niños entre qué edades o de qué años? Va a ser de cuarto a séptimo grado. Bien. ¿Dónde se pueden inscribir los padres que estén interesados en que sus hijos tomen estas clases de apoyo? Bueno, pueden pasar por la filial, acá en Rivadavia 1355, o si no, mandar un WhatsApp al 3404-5761-25, que es el WhatsApp de la filial. Bien, ¿lo reiteramos, por favor? Sí, 03404-5761-25. Bien. ¿Las mismas comienzan prontamente o van a esperar muchas semanas? Mira, la idea nuestra es arrancar la primera semana de junio, todo va a depender de las inscripciones que tengamos. Nosotros ya en nuestros estados de WhatsApp y eso, hemos estado pasando, digamos, la nota con la profe, que es Priscila Giacosa, ¿no es cierto?, hemos estado subiendo nuestros estados, lo vamos a seguir compartiendo, y bueno, también queríamos tener esta nota para que la gente vea reflejado el esfuerzo que la institución gremial está haciendo para poder darle una mano en cuestiones por ahí se le hace cuesta arriba hoy a nuestros afiliados. Muy bien. Me decía afuera del micrófono que hay entre 40 y 50 chicos que podrían venir a tomar clases, digo por la cantidad de afiliados que tienen ustedes. Claro, nosotros haciendo todos los años el inventario y el prorrateo, digamos, de los chicos que tenemos para la entrega de los útiles escolares, nosotros estamos teniendo entre 40 y 50 chicos que están en ese rango de cuarto a séptimo grado. Bien. Así que lo vemos muy viable que para que los próximos días o el mes siguiente ya podamos tener los chicos acá brindándoles clases de apoyo a todos aquellos chicos que tengan dificultades, ¿viste? Esta es la etapa en donde más se nota, digamos, que por ahí cuando le falta un poquito en matemática, en lengua, en sociales, se empieza a reflejar en estas edades, digamos, y bueno, poder brindar ese apoyo sin costo para el afiliado. Muy bien. La última, Adrián, ¿serían aquí en la UON las clases de apoyo? Sí, sí, estamos armando un espacio acá en el sindicato para que vengan, así que bueno, vuelvo a repetir que todos los interesados pasen por la filial, se comuniquen al WhatsApp que hemos dado y eventualmente cuando tengamos definido la cantidad de chicos que se han inscrito y todo, ahí vamos a convocar a los padres para explicarles bien cómo es la modalidad, tanto de días, horarios y cómo se va a llevar adelante.